Música Estamos con Diego Revilla Pascual, agricultor cerealista de San Medel, Carreña Jimeno. Diego nos contará los resultados obtenidos en su cereal con el catálogo de productos Ascensa. Poralpeco 80 más bonitán 50 es el primer herbicida que se utiliza en los cereales en premergencia. ¿Qué te parece como solución herbicida? El poralpeco 80 más moicán es una buena solución en el cereal en esta zona en concreto. Aquí tenemos bastante vallico y es un herbicida que echándolo en premergencia lo controlamos bastante bien. Además de que controla muy bien la hoja ancha en todo su ciclo de cultivo. Tú decides Ascensa porque eres imparable.